Hola, bienvenidos a Los Barranqueños Opinan, un espacio donde la ciudadanía habla de temas de actualidad de la ciudad. Se cumplió el primer encuentro municipal de semilleros de investigación, evento que fue organizado por la Secretaría de Educación y se realizó en el auditorio de la Escuela Normal Superior Cristo Rey. De la actividad participaron los estudiantes de educación básica primaria y secundaria de las instituciones educativas oficiales de la ciudad, quienes presentaron 21 proyectos. Le preguntamos a estudiantes y docentes por qué es importante un semillero de investigación en la institución educativa y qué aporta. Veamos qué nos respondieron. ¿Qué aporta? Aporta un avance tecnológico. A mí en mi caso como estudiante me ha aportado el mejoro de la programación. A mí me tocó programar PHP muy avanzado y con Ciudadela me ha aportado mucho porque ella cuenta con los materiales y además con profesores capacitados para la informática. A nosotros en sí nos aporta conocimiento y se nos facilita ya que nosotros contamos con los recursos y los medios necesarios para elaborar los proyectos y las innovaciones que salen de nosotros mismos. Pero a su vez los semilleros desarrollan otras habilidades y competencias como habilidades comunicativas, la capacidad de desenvolverse en público, la capacidad de presentar una propuesta, un proyecto, de defenderlo, justificarlo. Le aporta otro espacio de aprendizaje, le aporta un espacio maravilloso de ver el mundo en otras dimensiones, le aporta la posibilidad de interactuar con otros estudiantes, le aporta la posibilidad de crecer no solo en el conocimiento sino en valores. Mediante ese semilleros nosotros logramos hacer investigaciones, consultas más a fondo para ayudar a contribuir al medio ambiente o a otros proyectos. Es importante los semilleros porque dan muchas ideas las cuales se pueden plantear, pueden ser innovadoras. Aporta todo, aporta muchos conocimientos, aporta la importancia de empezar nuevas ideas, de renovar, de investigar con ayuda de nuestros docentes, con ayuda de la institución que es muy importante que nos apoyen en todo. Le aportan de manera significativa ya que contribuyen a mi desarrollo integral como persona. A la institución le aporta grandemente gracias a que nos ayuda a nosotros como personas a contribuir más en nuestro desarrollo. Porque te permite conocer nuevas cosas, darle tus ideas a la gente y sobre todo ayudar a las personas que tienen algo, necesitan ayudar a mejorar nuestro planeta. En este mundo moderno la investigación es un elemento importante para los países que quieran desarrollarse. Si Colombia quiere aportar los desarrollos a futuro diferente al que actual está emprendiendo, requiere que desarrolle mucha investigación. Y la investigación toca desarrollar desde los chicos tan pequeños, ya que no estén grandes, ya es demasiado tarde muchas veces. Lo que hacemos es practicar más sobre nuestros conocimientos y tener como que una idea de cómo podemos beneficiar tanto a la comunidad como a nuestra institución y a nosotros como estudiantes. Considero que es importante los semilleros en las instituciones porque esto ayuda a que los estudiantes tengan más criterio acerca de las diferentes problemáticas que generan en las instituciones e incluso en el mundo. Los semilleros de investigación básicamente complementan la formación integral del estudiante, en donde mediante una problemática ellos abordan situaciones de su comunidad y por supuesto la idea es que planteen la situación, una posible solución y si es posible intervenirla y colocarla en marcha. Aporta conocimiento y aprendizaje para nosotros mismos y para la sociedad. Los semilleros facilitan el trabajo independiente, en equipo y dirigido, crean nuevas estrategias de investigación, afianzan las herramientas metodológicas, experimentan procesos investigativos y de aprendizaje y enriquecen el proceso docencia e investigación. Es importante resaltar que los semilleros ayudan a la apropiación de una cultura académica e institucional, de procesos formativos y científicos. Además, forjar una academia crítica con verdaderas líneas y grupos de investigación. Recuerden seguirnos a través de nuestras redes sociales para que conozcan cada una de las acciones que se vienen adelantando desde la Administración Municipal Barranca Bermeja es posible.